¿Qué os parece si ponemos un vídeo de Play Quiz? Mientras, ¿cómo? Vi el otro día uno que era de adivinar la marca Y me quedé con ganas de hacerlo Entonces, si queréis, lo podemos hacer Vale Este es como el que hicimos el otro día de los streamers y demás Pero este es de adivinar el logotipo, ¿vale? O sea, en plan, creo que es de marcas y tal Yo creo que soy un poco mala, pero me vais a ayudar, ¿vale? ¿Y a día de hoy tenemos un nuevo reto? ¿Ah, sí? ¿Cinco segundos para responder? ¿Solo cinco? No olvides comentarnos cuál fue tu resultado al final del vídeo Ok ¿Listos? Venga Play Quiz Primera pregunta Las olimpiadas Albacete, dice Eso, ojos olímpicos Google, dice ¿Podrás responder la siguiente? Pringles, ¿no? Pringles o Lace Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Diría que Pringles, ¿vale? Pero me he hecho dudar entre Lace y Pringles Vale, Pringles Spotify Muy bien Oye, son fáciles, ¿no? Siguiente pregunta ¿El burger? Burger King Le han quitado las letras para que no se vea Pero esto es los panes de la hamburguesa Y lo que lo redondea Burger King Punta número cinco Pesci La Pesci Eso también igual Próximo reto ¿Listos? Tommy Hilfiger, loco Flipas, ¿eh? Polonia ¿Cómo es que Polonia? Wikipedia, sí Esta es Wikipedia ¿Ya sabes cuál es? Le gusta lo Kiki Nazi Aunque sea fácil Le se pone de tranque Se lo hago románti TikTok No pone Angelillo Musicali Esto es una bebida alcohólica De un whisky No me gusta el whisky Pero lo sabía Esto es Tesla, ¿no? Team Rocket Oye, estoy adivinando todas, ¿eh? ¿Cuál será la respuesta correcta? NASA ¿No? Sí, sí, sí Ole, ole Oye, viene Difícil Concéntrate y responde ¿Qué es? ¿Y eso qué es? Walmart Canal de Andalucía Dice Viajes el corte inglés ¿Pero qué os pasa? A un supermercado de A... Es que yo, perdonadme Pero no solo en Estados Unidos ¿Lo sabes? Yo es que no soy Como vosotros Que vais viajando Por todos los lados Ayúdame Esto es Red Bull Ole, ahí los Red Bulls Te dan alas Rukutukus Red Bull Esto es de algo De material escolar ¿Cómo que adobe? Ay, no, no, no Que yo trabajo Con el paquete de adobe Y no había visto Este luego en la vida Mira, el de Premiere El de After Effects Todos esos Te los digo ¿Cuáles son? ¿Pero esto? ¿Pero esto? ¿Por qué no había visto Yo el logo de adobe Así en la vida, Julio Y yo Esto es algo De material escolar ¿No? Subway Esto de los bocadillos ¿No? Yeah Wee, wee, wee Wee, wee, wee I'm ready Yeah, yeah No te rindas Vas muy bien Esto es Telegram ¿Saldrá el logo del Messenger? Buah, qué vibes, eh Hola, Dani ¿Cómo se han llegado A terminar este test? Nos falta pop ¿Pixar? No Sí Mira, a mí ya los coches Me pillas, eh En los coches A mí ya Me pillas El brolet Claro Eso estaba yo pensando Uy Este sin duda Es algo más difícil Bob Esponja ¿Cómo? ¿Eso es el logo de Nikon? El firefoz Ese mismo El firefoz Yeah, 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 yeah Solo faltan algunas preguntas Esto es de una Algo de envíos Yo creo Yo creo Me suena De envíos ¿Pero qué habla? ¿Qué fuma este tío? Esta tía Alí, papá Esto tiene pinta de ser algo de aviones Pero viajo mucho Y a mí esto no me suena Entonces Pasa palabra ¿Ves? Era de aviones Starbucks Yeah With my coffee I'm Tumblr girl Zurbux No me funéis No he tomado Un Starbucks En mi vida En mi vida No lavaro Esto es De dineros ¿Cómo se llama? Rolex Eh... Si no Es Rolex De dineros Así es Singular corona de Rolex Vale, vale, vale Sí, sí, sí Pregunta número 25 ¿Quién saque esto? Sin haber visto el vídeo Es Jesús Ya sé Levis Hola Guille Claro, claro Y digo Tío, si esto es pico ¿Esto qué es? Y parece Batman Pero claro Le faltaban las letras Esto de bebida energética ¿Cómo se llama? ¿Power 8? No Eh... Sí, ¿verdad? Pues eso Gato 8 No sé ¿Qué es esto? En plan Gato 8 No es Power 8 De toda la vida El Dominos Qué rico Gato, corre Concéntrate Esto es A la cost A la cost Oye, qué monchicote, ¿no? PlayStation Un segundito Esto es Facebook Gaming Tiene pinta, ¿verdad? Qué monchicote No, no la cambies Esto es de drinking Esto es Estrella Damm Si no me equivoco O igual he flipado ¿Cómo que Heineken? ¿Por qué Heineken Tiene una po... De logo Que tiene un complejo De Estrella Damm O de Mau No, Skype No es esto Es Zoom Zoom Lo he adivinado ¿Esto es Reddit? Sí Excelente Eres de los pocos Que están terminando el reto Ah, sí Qué cosas me dices, linda Capitán América ¿Qué es Target? Si alguien me lo puede decir La verdad No sé qué es Target Un Media Marca americano Joder, pero eso no vale Es que esas cosas No las he visto en mi vida ¿Sabes? Paradís Esto es lo de Pero... eso, ¿no? ¿No es eso? Hola, Revi Ah, vale ¿Y qué es? Lo que es lo de... ¿Sabes lo que te digo? Esta pregunta es un bonus Ah, pues eso es claramente Red Bull, tío Esto obviamente es Monster, ¿no? Y esto te dice... Déjanoslo en comentarios Deja tu respuesta en los comentarios Yeah Y con esto terminamos ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.